Agradecerle a todos los funcionarios municipales, concejales, funcionarios provinciales, entre ellos está el compañero Daniel, que es amigo y miembro de esta institución, y agradecerle al Intendente por esto que nos hizo, que para nosotros es muy importante, y decirle que este club siempre estuvo comprometido con la gestión y le va a seguir estando, y decirle que esta es su casa y que es bienvenido. Es un camino que va a ser irreversible, un camino que no le quepa ninguna duda a nadie, que lo vamos a seguir profundizando, que con la decisión de nuestra Presidenta Cristina vamos a seguir adelante, nosotros vamos a seguir apoyando nuestro lugar, y vamos a seguir concretando este tipo de cosas, cosas que son para los que nunca tuvieron nada, no podían tener la situación de poder pensar en estas cosas. Y de la misma manera que hay distintos argentinos que están o estuvieron fuera del sistema y se van incorporando también las instituciones, pasaba lo mismo. Había instituciones que no podían soñar, otras que crecían porque tenían una posibilidad de tener un entorno social y poder cobrar todas sus actividades, y entonces con esa cuota y con esa actividad de distintos socios pueden llegar a crecer, había clubes grandes dentro del barrio, se nombra sin ningún tipo de problema, por ejemplo Villa Ideales, un club grande, entonces iba creciendo, entonces los que estábamos afuera como este club y no podíamos terminar el vestuario, no podíamos terminar el baño, no podíamos pintar la cancha, era lo mismo que le pasaba a las personas, había un montón de argentinos que estaban fuera del sistema, y lo mismo, había clubes que estaban fuera del sistema. Y hoy a partir de este programa, que la primera parte era presentar un programa que los incluye a todos, nosotros tenemos 160 clubes de barrio, y estamos trabajando a lo largo y a lo ancho de la Avellaneda en todos, cada uno de ellos, algunos con menos cosas porque tienen más infraestructura y otros no tienen ni siquiera los vestuarios, estamos haciéndolos para que todos los clubes sean clubes de primera y nuestros chicos tengan la igualdad de oportunidades. Hay que tomar partido y hay que estar del lado de los que menos tienen para seguir construyendo esta Argentina que seguramente va a ir en este camino, pero también tengan la plena seguridad que hay muchos que quieren que retrocedamos y volvamos a esa Argentina de cadena del 90 totalmente dormida, con el Estado totalmente ausente, porque este tipo de acciones y este tipo de obras que hacemos nosotros en los clubes, ustedes habrán escuchado hablar, para algunos es el gasto público, de este gasto público hablan, y para nosotros es una deuda social. Es una inversión que vamos haciendo a lo largo y ancho de Avellaneda en cada uno de los programas, centros jubilados, clubes, instituciones extranjeras, sociedades de fomento, vecinos, amigos, barrios, y esta es la transformación que inició este soñador, que nos permitió soñar a todos nosotros, pero que cada mañana nos despertemos con el orgullo de que hemos logrado y hemos dado un pasito adelante en esta Argentina de inclusión para todos. Avellaneda Informa, Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.